¡Sáquenme! ¡Ya ha matado la uno! ¡Ya ha matado la uno! ¡Se disparan! ¡Se disparan! 43 estudiantes normalistas están desaparecidos. ¿Qué hay detrás de la desaparición de 43 estudiantes? 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. ¡Madre, ya me voy de casa, papá! ¡Tengo ganas de estudiar! Aquí anduvo mi hijo. Me da mucha tristeza no encontrarlo aquí. Un dolor muy fuerte de no saber dónde están nuestros hijos. Una desesperación, una angustia. Cuatro años de sufrimiento. Cuatro años de rabia, de verdad. Cuatro años y no sabemos absolutamente nada todavía. ¡Ay, Dios sí vive! ¡La lucha vive! ¡Ay, Dios sí vive! ¡La lucha vive! Y a sus familiares es un compromiso también de dignidad humana. La esperanza de encontrar a nuestros hijos está en ustedes. No nos abandonen, por favor. Sígan de la mano con nosotros para saber dónde se encuentran nuestros hijos. Les expreso que la comisión los está acompañando y los seguirá acompañando hasta encontrar la verdad. Porque vivos en los cielos. ¡Vivos en los cielos! ¡Vivos en los cielos! Y eso realmente es el 26 de septiembre. ¡38, 39, 40, 41, 42, 43, justicia! El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Vimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor. Y las manos directo avanzando y el hermanito cayó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.